Resumen de noticias. No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia. Y nunca me han interesado las pegas o espacios. Solo tener un mejor país para todos. No podré encabezar ese gobierno. Por eso, declino nuestra candidatura con Tomasita Yal. Las caravanas y cierres de campaña rumbo a las elecciones son un potencial foco de contagios, lo que puede ser determinante para una reinfección masiva del virus. Los simpatizantes de diferentes partidos políticos no respetan las medidas de bioseguridad. Así lo afirmó René Saonero, asesor del Ministerio de Salud. Están incumpliendo prácticamente todas las medidas de bioseguridad. Sería bueno que los candidatos también cumplan, porque se van a estar viendo a ellos que tampoco cumplen. Se reporten 111 nuevos contagios de coronavirus teniendo el acumulado de 138.574 personas contagiadas en todo Bolivia, 101.103 recuperados y 8.308 decesos. La Paz, 8 nuevos contagios. Total, 34.605. Según el informe policial, a la fiesta solo podían ingresar las personas que adquirieron sus entradas, que eran unas manillas. Estas otorgaban distintos beneficios al interior de la fiesta. La policía boliviana esta noche ha podido intervenir este local, donde tenemos 42 arrestados, los cuales van a ser trasladados a la comisaría policial para que cumplan lo que determina la normativa en actual vigencia. 20 horas con 10 minutos del domingo 11 de octubre. Jugadores de la selección argentina bajaban de la aeronave que los trasladó desde Buenos Aires y luego de una escala en Santa Cruz pisaban suelo paseño. El bus los transportó directamente desde la pista de aterrizaje. Las cámaras apuntaban a conseguir las imágenes de las estrellas del avi celeste. Resumen de noticias.